Comunidad del Barrio Jerusalén denuncia que la madrugada de este martes, amigos de lo ajeno ingresaron al Salón Comunal y se robaron todo el cableado eléctrico y demás elementos de esta infraestructura que beneficia a toda la comunidad. Lo que pasa es que a nosotros en el Salón Comunal del Barrio Jerusalén nos robaron, se metieron anoche y nos robaron. ¿Qué se robaron? Todo el cableado del Salón Comunal, todo. Se llevaron los tomacorrientes, se llevaron los trapones, se llevaron todo, la caja de control, la caja de la electricidad, todos los tacos, todo lo cortaron. Mejor dicho, hicieron el daño eléctrico más grande que pudieron haber el Salón, me lo dejaron sin nada. La presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio manifiesta que no es la primera vez que situaciones como esta se presentan en el barrio, por lo que ya no saben de qué forma contrarrestar esta problemática. El Salón Comunal no es la primera vez, el robo pasado nos quitaron todo el cable, la luz también de la parte de arriba, el medidor, a donde está el contador, me arrancaron todo eso. Entonces, y han venido haciendo una serie de robos en el barrio, que ya nosotros ya no sabemos ni qué hacerle. La comunidad hace el llamado a las autoridades para que tomen acción sobre esta situación que afecta a los habitantes de esta comunidad y sus infraestructuras.